Buenas tardes, estoy aquí con Selenice Leiva, la jefa de santería de una prisión muy conocida y también con cinera picante. Y este es Miguel Ángel Silvestre, galán y talento de la nueva serie de Netflix, Sense8. ¿Qué te gusta más y qué te gusta menos de Gloria en Orange is the New Black? Me gusta que Gloria es muy fuerte, es una mujer súper, súper fuerte. Es luchadora y lo que me gusta menos es que la pobre grita tanto. Y dime, de Sense8, ¿qué nos puedes contar, qué me puedes decir de la serie? Pues mira, esta serie son ocho personajes que viven en partes distintas del mundo y que viven, ven de repente una imagen muy traumática y a partir de ahí pueden conectarlos unos con los otros. ¿Cuáles son las primeras cosas que te planteaste cuando tuviste que hacer este personaje? La puertorriqueña, la New Rican. Mira, yo nací en Nueva York y entonces en Nueva York, en el Bronx específicamente, donde me crié, hay muchos puertorriqueños. Y cuando tomé la decisión de buscar de dónde era Gloria, quise traer esa mujer que vi mucho creciendo en el Bronx, mujeres luchadoras, mujeres que tenían hijos y no tenían un hombre quizás que le ayudara. Entonces eso para mí fue donde fui buscando a Gloria. ¿Alguna vez has utilizado tu condición de celebridad para alguna cosa? Yo creo que la única vez que verdaderamente 100, dije mira, soy de Orange is the New Black, fue para ver los Yankees. O sea, quiero cenar en este restaurante, soy de Orange is the New Black, dame una mesa ahora. Quiero la primera mesa ahí. No, fui con mi papá y mis hermanos a Yankee Stadium y esa fue la primera vez que creo que vi lo que es Orange is the New Black, en términos de cómo la gente se volvió, eran locos cuando me vieron, hasta los jugadores, yo estaba ahí al lado de ellos y en un momento hicieron así, dijo, tú eres de Orange y yo, oh my God, yes. Fue un momento que sí, que pude como que, no sé, enseñarles a mis hermanos que siempre me estaban molestando cuando chiquita. Ah, quiero ser actriz. Tu hermana, tu hermanita. Esta quiere ser actriz. Aquí está cortando el bacalao. Y ahora le dije, vengan, vengan, ¿quieren un poquito de champaña? Tú sabes, fue un trato muy especial. Y hablando de cariño, ¿quién te da a ti el cariño? Todas quieren saber si tienes novia, novio, lo que sea, porque ya tú sabes, pero yo quiero, él está así buscando, ¿qué? ¿Dónde dice? Es interesante que esto lo haya organizado Netflix y que hayan puesto esta pregunta en tu papel. Es que no está aquí. Estoy soltero desde hace casi un año. Vosotras sabéis que habéis tenido mucho éxito. ¿Cómo se llega al set de rodaje sabiendo que, eh, chicas, esto está funcionando? ¿Llegas como el primer día o es distinto? No, te voy a decir que después que la primera temporada salió y fue un éxito, el primer día de rodar la segunda, toditas entramos así, con un miedo. Asustaditas. Toditas, asustadas, asustadas, porque ya hay una expectativa. Ya la gente dice, bueno, ¿ahora qué? ¿Quién crees que es el rompecorazones del momento? ¿Quién te rompe el corazón a ti? Nadie. No. ¿A mí? A mí nadie. A mí nadie. Yo rompo corazones. Yo rompo corazones, mi amor. ¿Quién me rompe corazones? ¿Tú sabes qué? En este momento. ¿No tienes un actor que cuando lo ves dices, ay, Dios? Creo que te voy a poner ya en la próxima entrevista que me digan, ¿y cuál es tu heartthrob? Miguel Ángel Silvestre. Pero me encanta. En realidad lo dices porque. No, no, no. Ahora luego me vas a decir lo mismo. Ya hemos comentado mucho. Me vas a decir lo mismo luego. Me gusta, mira, Charlie Cox. Este chico. Hello. Daredevil. He could be my daredevil. Ay, Dios mío. Por cierto, ver Oranges de New Black, tener ahí tus tabletas de chocolate, tu vinito. Y decir, no solo voy a ver uno, sino voy a ver todos. En una noche. Y voy a hacer lo mismo para Sense8. ¿Sí? Sí. ¿Los vas a ver todos de golpe? Todo. De hecho, ¿quieres que te cuente una anécdota? ¿Sabes cómo fue mi primer día de rodaje? Yo llego al rodaje en San Francisco. Y me cogen y me dicen, Miguel Ángel, ¿puedes ir al costume? Entonces yo llego al... al trailer y veo que lo único que hay es un... es una bolsita pequeña de color carne para poner ahí... para ponerlo ahí. Claro, ahí. Solo eso. Y era una escena donde estamos cuatro personas en una cama. Y yo llegué... Eso es Netflix. Y estaba John Toll. Eso es Netflix. Eso es Netflix. Cuatro en una cama desnudo. Cuatro en una cama desnudos. Primer día de trabajo. All right, baby. ¿Vamos ya a comer? Vámonos a comer. Juntos. Vámonos a comer. Juntos a comer. Gracias.